Una consulta ciudadana que apoya a derrogar la iniciativa de matrimonio igualitario presentada por la diputada morenista Miriam Cano, es lo que están orquestando integrantes de varias organizaciones pro vida y familia del Estado. Bueno, el esquema sería una consulta, pero no le vamos a poner el nombre de consulta porque ese nombre quizá ya está un poquito sobado, ¿no? Entonces, los mecanismos van a ser con representatividad en todos los puntos del Estado y bueno, de manera preliminar a que se empiece la operación, se dará a conocer para que todas las personas que quieran participar acudan en libertad. Vamos a entregar los resultados, pero realmente iniciativa ciudadana no haríamos. De hecho, la iniciativa ciudadana y la voluntad de Baja California ya se manifestó hace varios años en lo que es la reforma constitucional al artículo séptimo, donde está lo que es el derecho a la vida y la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que queremos es que se respete la Constitución en el Estado, la Constitución como está ahorita. El 14 de diciembre, la diputada por Morena presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto que derroga el artículo 7 de la Constitución de Baja California, lo que permite el matrimonio en parejas del mismo sexo. Marcela Vaquera, representante en la localidad del Frente Nacional por la Familia, señaló que la diputada nunca tomó en consideración la opinión de los bajacalifornianos para la presentación de esta propuesta. El punto no es aquí si se puedan casar o no, porque de hecho ya se pueden casar aquí en el ayuntamiento presentando un amparo. Lo que estamos viendo, como ha sucedido en algunos otros estados y por supuesto en otros países, es que estas iniciativas lo que buscan es una imposición ideológica. Lo que estamos nosotros aquí opinando es que estas imposiciones de leyes, donde ni siquiera hay un interés de la mayoría de la población LGBT en participar en los foros, como ya se vio en los foros de la diputada Cano, que no llegaron a 100 personas en todo el Estado. No es un interés legítimo de ellos, tienen otros intereses. Nosotros respetamos todas las cosas que sean válidas, pero realmente eso es un pretexto. La persona que quiere dejar en herencia tiene el testamento. La persona que quiere adquirir un bien en conjunto con alguien más lo puede hacer los bancos. La persona que necesita que alguien tome decisiones médicas o de final de vida por ella también lo puede hacer. Estamos viendo esto como un pretexto para una persecución ideológica y para una mordaza. En este momento se encuentran recabando firmas por todo el Estado, de las cuales llevan alrededor de 20 mil, con el fin de mostrar el descontento de la ciudadanía en este tema.